José José, una de las voces más famosas de la música en español, falleció. Laura Núñez, asistente de la artista, confirmó en diálogo con Televisa, que el príncipe de la canción murió la tarde de este sábado en un hospital de la ciudad de Mesteaz, al sur de Florida, donde se venía atendiendo desde hace varios meses. El primer reporte lo hizo la periodista Ana María Canseco en su página oficial, donde indicó que el deceso se produjo al promediar la 1 de la tarde de hoy. La causa de la muerte de José José habría sido por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía.